Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Televidente Peruano, un canal donde compartimos la información acerca de política, actualidad y todas las noticias del acontecer nacional e internacional. Todo un ejemplo, hinchas peruanos limpian las calles de Montevideo tras realizar banderazo. Orgullo nacional, el gesto fue destacado por un portal uruguayo que dedicó unas líneas por la acción ejemplar de nuestros con nacionales. El video ya es tendencia en redes sociales. Nuestros compatriotas no solo generan orgullo dentro de las canchas, sino también fuera de ellas. Claro ejemplo es lo que sucedió ayer miércoles en los exteriores del hotel donde se hospeda la escuadra nacional. Cuando una vez culminado el espectacular banderazo, los hinchas de la bicolor comenzaron a limpiar las calles. Muy bien los muchachos, limpiando las calles de Montevideo para que no queden latas. Desperdicios, buen sexto, buen sexto. Aquí en la puerta de concentración del hotel de Perú. Muy bien, eso vale. Arriba Perú, mi hermano. Arriba Perú. Este fue. Este fue. El medio Montevideo Portal destacó el gesto de los peruanos y le dedicó unas líneas en su web. Los fanáticos del combinado incaico se hicieron presentes en la puerta del hotel donde se hospeda el conjunto de Ricardo Gareca y alentaron con un banderazo ejemplar. Un ejemplo, hinchas peruanos dedicaron un banderazo a su selección y luego limpiaron todo. ¿Qué opinas de la acción ejemplar de la mejor hinchada del mundo en Montevideo, Uruguay? No te olvides de dejar tu opinión en la cajita de comentarios. Hasta la próxima.